Grabando frente a las cámaras de mi compas, grabando ZL Grupo El Refran, por acá con ustedes Vámonos llando ese corredito que lleva por nombre Él es de los Cuadra, ni modo que no, como suena, compas corredito Vámonos, fue Chicotela Saludarse por ahí, compas Mayelo, la cuadrilla, Muguso Para trabajar el joven nunca se rajó Siempre fue aguerrido, con hechos lo demostró Soñaba a lo grande y a lo grande le tiró No la tomó fácil pero ya todo cambió Se cuadra la vida y le va mejor A los 15 años ya sabía trabajar Para los 18 ya le empezaba a cuajar Se fue a Mexicali por un tiempo ceroló Allá en el Camacho no estuvieron en prisión Nada es para siempre y luego volvió Había un amor en los Juliaca en su casa pa' que sepan de una vez No tiene problemas Humilde y discreto con la grigalanda al cien Como le agradece que el amigo su atención Y de su compadre te respaldo del viejón El de los cuadras, ni modo que no Chicotela, como soy Muy agradecido porque tiene lo mejor La familia unita para en su bendición Lleva muy presente los consejos de su papá La vida que tuvo pronto lo hizo madurar Es muy buena gente, de buena amistad Le gusta la charla para ponerse a tomar Cuando agarra aviada no sé a dónde va a parar La hielera llena no espera y está de más Toma tranquilito con amigos de verdad Para eso es la vida, para disfrutar Mucha inteligencia Visita a los güeros como le hacen no lo sé Para lo que se ofrezca Allí en la cuadrilla estamos para responder Un carácter tranquilo, se navega el amigo Cuenta con apoyo para cualquier situación El de los cuadras, ni modo que no Eso Eso El de los cuadras, ni modo que no Eso 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 Eso